Bueno, buenas noches a todos. Siendo las 8 de la noche, vamos a dar apertura a esta actividad que llamamos Clase Abierta, a la que invitamos al doctor Rodrigo Arocena a conversar con nosotros sobre la situación de la universidad y la perspectiva de la enseñanza universitaria. En primer lugar, darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado la invitación. Como ustedes saben, porque lo han leído, el doctor Arocena ha sido nuestro rector por dos periodos y él lideró unos movimientos interesantes en la Universidad de la República que han tenido como objetivo la incorporación de todos los estudiantes, aquello que damos en llamar la segunda reforma. Ustedes van a ir escuchando de esto a medida que vayan siguiendo, leyendo más sobre la Universidad de la República. Van a ver que él ha sido protagonista de unos cambios interesantes en la universidad que, entre otras cosas, nos tienen a todos aquí interesados en el desarrollo de la formación universitaria. Así que gracias por estar con nosotros y pensar en esto. Y por otro lado, también quisiera agradecerle a Rodrigo y a Diego, que fueron los que tuvieron la iniciativa de generar esta actividad y esta actividad abierta a todo el que estuviera interesado en pensar colectivamente. A su vez, quiero agradecer la presencia del decano, Enrico Irrazábal, que también nos acompaña en la actividad, y la directora de la licenciatura, Analu Protesoni, así como integrantes del equipo docente. Por allá veo... A ver si levantan la mano para que los vean y los conozcan. Párense, 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 por favor. Bueno, son apenas, apenas un pequeñín de la cantidad de docentes que trabajan en el mantenimiento de esta asignatura que tiene más de 60 grupos de 40 estudiantes tratando de trabajar en esto de generar redes y pertenencia a la Universidad de la República. Estamos hablando del curso de inicio a la formación en Psicología, que tiene en la Facultad de Psicología un espacio muy, muy importante, no solo porque aporta esta cantidad de horas docentes, sino porque también es una opción ético-política respecto de cómo generar el vínculo con la institución y con la propia formación y el propio desarrollo personal en este proceso de formación. Así que, sin más, mi nombre es Gabriela Bañuz, perdón, me tenía que haber presentado antes, soy la responsable del curso, y para mí la verdad que es una alegría estar aquí haciendo esto y además haciéndolo presencial, de verdad, fantástico. No sé, Enrico, si querés... Bueno, gracias por estar con nosotros. Entonces le paso la palabra a los profesores Rodrigo y Diego para que nos expliquen un poco cómo va a ser el desarrollo de la actividad. Y le dejo el micrófono al doctor. Muchas gracias. Hola, ahí estamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase abierta, que bueno, para nosotros es un tremendo placer, y bueno, muchos de los estudiantes con los que hemos compartido estos encuentros al inicio de este primer semestre saben también lo significativo que hoy es contar con tu presencia, Rodrigo, así que desde ya el agradecimiento. Para nosotros de verdad es un verdadero placer poder compartir esta instancia, que de nuevo también con varios colegas, varios compañeros. Así que nada, de mi parte, de nuevo el agradecimiento a vos, Rodrigo, a todos los que se han sumado hoy, así que nada, creemos particularmente además en la noche que tiene una singularidad particular quizá hablar de estos temas, así que bueno, la invitación también a todos y a todas a poder sumarse a nada, a intercambiar, a preguntar, a discutir, ¿por qué no? Y no mucho más, creo que lo interesante se viene ahora. Bueno, buenas noches también, yo soy Rodrigo, unos cuantos acá estudiantes de los grupos que coordino este año ya me conocen, pero bueno, mucho gusto con el resto. Al igual que digo, también muy contento de haber podido llevar adelante esta idea, hace años que estamos con esta idea con Diego, que venimos trabajando ya hace unos cuantos años con los grupos de la noche de esta asignatura de Inicio de la Formación de Psicología, y bueno, nos hemos puesto un poco la camiseta, junto con tantos otros compañeros y compañeras más, de pensar en la importancia de algunos espacios que tienen que ver con lo nocturno en la facultad, y con un montón de trayectorias que requieren como de este tipo de espacios para poder hacer coincidir lo que son sus vidas, su laburo, su familia con la cursada, y bueno, habíamos ido encontrando como una vuelta particular, y la verdad que, repito, muy contento de poder juntarnos para llevar adelante esta actividad. A su vez, bueno, un placer poder hacerlo con Diego, que ya estamos trabajando juntos hace pila de tiempo, la verdad que siempre es una alegría cuando se suma tanta gente, estamos acostumbrados muchas veces a hacer actividades acá que están buenísimas, que viene gente con cosas reinteresantes, y a veces somos pocos, y la verdad que hoy somos un montón, lo cual está buenísimo, y tal como decía Gabriela, también me alegra muchísimo que se hayan sumado varios compañeras y compañeras del equipo docente, porque es una práctica que quizás no tenemos tan instalada, la de acompañarnos en nuestras propias actividades, así que está buenísimo, y bueno, también seguramente van a enriquecer todo el intercambio, y por último, también lo dijo Diego, no quiero ser repetitivo, pero bueno, es un gran honor para nosotros contar con Rodrigo, que aparte es mi tocayo, lo cual le da otro valor, pero hace tiempo que venimos laburando con textos de él, con algunos videos de él, y nos ha ayudado muchísimo para pensar unos problemas que son importantes para nosotros, y que nos los replanteamos todo el tiempo, y que entendemos que son tensiones propias de la universidad, que se reeditan todo el tiempo, ni que hablar que los últimos dos años con su particularidad, nos han mostrado incluso como nuevas variables para pensar los mismos problemas, así que bueno, muchas gracias Rodrigo, gracias a todos por acompañarnos, y bueno, vamos a arrancar con la actividad, para no perder más tiempo en las presentaciones, les explicamos un poquito cómo la pensamos, la idea esta de la clase abierta, bueno, ya de por sí tiene como un valor esto de poder hacer una clase a la cual pudiese venir todo aquel o aquella a la que le interesara, y también pensamos bastante, y por suerte hicimos un diálogo previo con Rodrigo, también nos planteó la idea de hacerlo lo menos parecido a una clase posible, es decir, que podamos tener un intercambio que sea lo más parecido a una conversación, con los límites que nos impone el hecho de ser tantos, simplemente que nos tenemos que ordenar un poquito más, pero bueno, la idea va a ser, nosotros, junto con Diego y con Gabriela, que también nos ayudó a pensar la actividad, pensamos cuatro preguntas, que de alguna manera entendemos que pueden ser como el eje del principio de la charla, que se las vamos a hacer a Rodrigo, no sé si es un formato como medio, como si fuese una entrevista, un diálogo, o bueno, qué sé yo, y la idea es que podamos ir trabajando con cada una de ellas, nosotros le vamos a hacer una pregunta a Rodrigo, él nos dirá lo que tenga para decir acerca de eso, y bueno, en la medida que ustedes quieran, todos los que estamos acá, aportar algo sobre lo mismo, abrir el diálogo con ustedes, ya sea preguntas para reflexiones, preguntas para Rodrigo, lo que sea, y bueno, entendemos que así se puede organizar bien. En cuanto al encuadre, la actividad, creo que nada más que eso, ¿no? Capaz que en el mejor de los escenarios, si vemos que hay mucha gente que quiere hablar y se arma como ahí, lo que hacemos es una pequeña, al viejo estilo, listita de oradores, para ordenarnos, pero no mucho más que eso. Lo que sí les vamos a pedir, porque la idea de la actividad es poder grabarla, y que después quede como recurso también, es que las preguntas las hagamos en este micrófono, así que cuando alguien quiera preguntar, le llevamos el micrófono, porque esto es lo que sale grabado después. Sin más preámbulos, entonces empezamos. ¿Sí? ¿Te parece, Rodrigo? Bueno. Bueno, vamos ahí de una con la primera pregunta que habíamos preparado para preguntarte. Por la característica del tema, ni siquiera es necesario ponerlo en contexto. Venimos de dos años muy singulares, donde la cuestión de la pandemia creo que transversalizó cada una de las actividades de nuestra vida, nuestras trayectorias vitales, y ni que hablar educativas, o como universitarios. Y bueno, muchas de las preguntas que nos hacemos siempre, que tienen que ver con cómo pensar la universidad en el contexto actual, creo que tomaron como otra dimensión pensando en lo que fue la pandemia y sus impactos. En ese sentido, queríamos conversar contigo, Rodrigo, para que nos digas tu visión acerca de cuál fue, a tu entender, el rol que cumplió la Universidad de la República durante la pandemia. ¿Sí? ¿Cómo se posicionó la sociedad? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Para qué sirvió? Y si pudieras organizar esa respuesta contemplando la cuestión de las tres funciones, aún mejor. Así que, por ahí queda la primera pregunta. Ya veo que te estás anotando todo, así que, damos buenas manos. Buenas noches a todas y a todos. ¿Funciona bien el micrófono ahí? Perfecto. Agradezco al equipo docente por la invitación, al decano y a otros docentes que me acompañan, y a tantos jóvenes, y no tan jóvenes también, que me dan el enorme gusto de volver a charlar, quiero enfatizar esto, charlar con ustedes después de un tiempo largo de vernos de lejos. Me impresiona mucho volver a la universidad y comprobar qué jóvenes están entrando a la universidad. Me impresiona también enormemente la puntualidad, una clase que arranca a las ocho, caramba, estamos mejorando a paso acelerado. Déjenme, antes de abordar lo que tenga para decir, la primera pregunta, subrayar algo, para que no haya dudas. Yo entré a la universidad hace bastante más de medio siglo. Por lo tanto, mi conocimiento de los problemas del hoy, de las maneras de comunicarse de los jóvenes, de la problemática contemporánea, es en el mejor de los casos parcial. Si digo esto es para que, por favor, saquen toda posibilidad de entender mi presencia acá, como fueron a buscar al exrector, le pasaron un plumero y lo trajeron para que viniera a decirnos lo que hay que hacer. De ninguna manera yo vengo simplemente a transmitirles una pequeña experiencia para colaborar mínimamente a que ustedes hagan cosas muy nuevas en la universidad, muy distintas de las que hicimos los veteranos. Si son buenas, van a tener que ser diferentes. Así que, por favor, yo no vine a decirles lo que hay que hacer. Vine a hacer algunas reflexiones que vienen de una experiencia larga y que quieren aprovechar algo maravilloso que tiene la Universidad de la República. En todos los otoños renace. En todos los otoños llega la generación nueva. Cuando éramos militantes, allá en los años 60, se darán cuenta si habrá pasado tiempo, mirábamos a las compañeras y compañeros que entraban y nos preguntábamos, nos preguntábamos, ¿cuáles de estas muchachas y de estos muchachos dentro de dos o tres años estarán conduciendo al movimiento estudiantil? Estarán diciendo en los consejos de facultad cómo hay que hacer cosas nuevas. Con ese espíritu es que vengo hoy. Me gustaría tener una mirada clarividente y paseándola por ustedes, decir, ¡ah, caramba! Allá están los decanos que dentro de poco tiempo van a estar volviéndolo locos con sus iniciativas, con sus propuestas, con su ayuda, con su vocación de transformar la Universidad de la República. Y aquí agarro la primera pregunta. ¿Qué pasó durante la pandemia con la universidad? Bueno, yo estuve encerrado en mi casa, así que lo veo más bien de lejos. Pero tengo alguna idea, porque he tenido el privilegio de colaborar con compañeras y compañeras de otras universidades latinoamericanas, públicas, autónomas, cogobernadas, democráticamente cogobernadas, como esta maravillosa universidad donde estamos hoy. Y déjenme decirlo bajando la voz para que no parezca que hay un énfasis excesivo. La Universidad Pública Latinoamericana y entre sus distintos representantes, la Universidad de la República, han colaborado al enfrentamiento a la pandemia de una manera inédita. Yo hace 36 años que volví al país y me puse a trabajar con tantas compañeras y compañeros por reconstruir la universidad tras la dictadura. Pues bien, nunca he visto a la ciudadanía uruguaya reconocer a la Universidad de la República como en estos dos últimos años. ¿Qué oportunidad para hacer cosas nuevas? Oportunidad que ustedes sabrán aprovechar. ¿Qué podría señalar brevemente para que charlemos? Enseñanza, investigación y extensión. Primero, o punto cero más que punto uno, la idea de que la universidad tiene que hacer enseñanza, investigación y extensión, no es una idea mundial. Si ustedes van a buena parte de las universidades del mundo, no se la van a encontrar. La idea de que hay que combinar extensión, investigación y enseñanza para que cada una ayude a las otras. Enseñar, por supuesto, para eso nacimos como universidad. Investigar, es decir, crear conocimiento nuevo. Extensión, es decir, colaborar con la sociedad de manera horizontal e interactiva para el conocimiento universitario, junto al conocimiento de otros actores, sirva a la sociedad. Esa triple combinación es propia de la Universidad Pública latinoamericana. y se puso a prueba durante la pandemia. Nada más que haber mantenido la enseñanza. Ustedes se imaginan, bueno, muchos de ustedes lo han llevado adelante, que les voy a contar yo, pero los que entran este año, ustedes se imaginan lo que fue en el 2020, en marzo del 2020. Caray, ¿cómo mantenemos? Primero que nada hay que mantener la enseñanza. La universidad lo logró. Yo no sé bien cómo, es un viejo jubilado hace tiempo, pero eso, y lo quiero decir sin echar sombra sobre nadie, ninguna institución educativa lo hizo mejor que la Universidad de la República. Algunas lo habrán hecho igual, puede ser, ojalá, ojalá muchas. Nadie mantuvo los vínculos de enseñanza como lo hizo la Universidad de la República. Investigación. Bueno, se pueden dar muchos ejemplos y deliberadamente no voy a dar ninguno que tenga que ver con la facultad de ustedes, porque ustedes lo van a conocer mucho mejor que yo y si lo tienen para dar, lo dirán en la charla que espero que mantengamos. Pero déjenme señalarles esto, en todo lo que tiene que ver con afrontar la pandemia, con los kits de diagnóstico, con hacer las distintas tareas de la salud en general. Fue extraordinario el aporte que se hizo desde la universidad, desde sus distintas facultades, y eso ha sido reconocido dentro y fuera del país. Hay muchos que no quieren a la Universidad de la República, y sin embargo, durante este periodo la llamaron, vinieron a buscar su ayuda. Alguna vez un muy alto jerarca público llamó el domingo de mañana al rector de la universidad a decirle, no tenemos hisopos, ¿qué hacemos? Y bueno, la capacidad, el compromiso social, la creatividad, la costumbre de encarar problemas con cabeza propia, hicieron que floreciera la investigación del área de la salud en primer lugar, de las ciencias básicas, de las ciencias sociales. El otro día en la sala mayor o de la sede central de la universidad, culminó el trabajo de la red de investigación en ciencias sociales sobre las consecuencias de la pandemia. Dos años trabajando sobre problemas de salud mental, sobre problemas de postergación social, sobre problemas de violencia doméstica. En síntesis, toda la enorme capacidad de investigación de la Universidad de la República, el 80% de la capacidad de creación en materia de investigación científica y tecnológica del país está en la Universidad de la República, se puso rápidamente al servicio de salir adelante de la pandemia en materia de salud y de sus consecuencias sociales y económicas. Déjenme anotarles una cosa que tiene que ver con lo que es esta institución. ¿Quién le dio orden a los docentes, particularmente a los jóvenes docentes, repletos de tareas que cambiaran sus agendas de trabajo diario y se pusieran a enfrentar a la pandemia? Como mejor lo supieran, si eran biólogos, si eran bioquímicos, si eran psicólogos, si eran etcétera, haciendo eso. Nadie le dio esa orden. Esta institución no funciona como un ejército. Hay un compromiso social. Todos sabían, todos los que tienen la camiseta en el corazón de la Universidad de la República, que si se venía algo así, había que colaborar desde lo que cada uno pudiera hacer. Y, para ser breve, y que no parezca que uno está gritando un gol de la celeste, déjenme decirles que hubo pedidos desde el exterior, desde el norte, desde esos lugares donde acaparaban vacunas y donde no nos mandaban nada. Hubo pedidos de información y asesoramiento a científicos de la Universidad de la República de cómo estaban haciendo para enfrentar la pandemia al servicio de la sociedad. Y, por supuesto, eso se puso en juego desde la larga tradición de la extensión universitaria. Muchos de los que están acá, cuyas caras reconozco, saben más que yo del asunto de extensión, pero quizás hay gente muy nueva que amerita que uno diga un par de palabras. La extensión es palabra que no ayuda a entender qué significa la tercera función de la Universidad de la República. Da un poco una idea de institución que extiende su conocimiento, como si yo me paro acá y le digo a ustedes que no saben mucho lo que tendrían que hacer. Esa no es la idea ni la práctica histórica de la extensión universitaria. La extensión es más bien interacción, colaboración entre actores diferentes que cada uno de ellos ponen en juego sus diversos saberes. Bueno, esas cosas se inventan un 13 de marzo del 2020 cuando se declara la experiencia sanitaria. Bueno, se podría hacer, pero alguien le vino a decir a la Facultad de Psicología ahora tienen que hacer extensión universitaria, a ver si buscan actores barriales, gente en ollas populares, movimientos de apoyo a la salud pública en el interior. No hacía falta decirse la Facultad de Psicología. Tenía larga historia de prácticas, tenía actores con los que venía colaborando como toda la institución universitaria. Y entonces, para ir terminando la primera vuelta, ¿qué pasó en resumen? En el Uruguay y en América Latina, que el compromiso social de la universidad pública se puso en juego con sus luces y sus sombras. Hay algo que no tenga defectos en este mundo. Con sus luces y sus sombras conjugando enseñanza, investigación y extensión para mejor afrontar la pandemia. He tenido, como les decía, y para cerrar esta primera vuelta y sentarme a escuchar un rato que bien me va a venir, he tenido la oportunidad de colaborar con compañeros y compañeras de otras universidades en otros países de América Latina. De nuevo, bajando la voz para que la vanidad quede bien controlada. mucho se ha hecho en muchos otros países, en México, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, etc. En algunos casos a contramano de los gobiernos, por cierto. En ningún país se hizo más que en el Uruguay en términos relativos. Así pues, para los compañeros y compañeras que ingresan este año a la Universidad de la República, tienen donde apoyarse, la van a llevar más adelante, pero la experiencia de la pandemia puede darles confianza. Nunca la ciudadanía uruguaya comprobó lo que su universidad puede hacer como en estos dos años de tristeza, angustia, dificultades y también logros. A partir de allí podríamos seguir avanzando, escuchando a compañeras y compañeros y las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Gracias, gracias Rodrigo. Bueno, somos todos oídos, hablo por el invitado, pero bueno, quien quiera hacer alguna pregunta, comentario o lo que sea, está abierto. Miren que como somos muchos al principio puede ser un poco intimidante, estamos acostumbrados a hacer poquitos, pero bueno, hemos hablado de estos temas con varios, así que a ver quién se anima a romper el hielo. Una vez que se rompe después empieza a circular. Dale, vamos arriba, ¿para qué te llevo el micrófono? Gastón, así queda grabado. hola, me interesaba capaz no tanto relacionar a la pandemia, pero conocer un poco más capaz de tu posición al menos, porque como mencionaste que has trabajado con otras universidades de Latinoamérica, conocer un poco sobre ¿cuál sería su significado sobre la universidad pública latinoamericana? Bueno, si hay más, mi nombre es Martín y nada, primero gracias y segundo quería saber qué pensaba usted sobre el tema de la virtualidad. De si democratiza o no la enseñanza. Y había por ahí y había visto alguna mano más, ¿no? Allá, bien. Bueno, buenas noches y un placer. Yo quería cuestionar o consultarle con respecto a la democratización cómo está alineada o cómo se viene alineando los docentes o todos en realidad con respecto a los objetivos que delinean la democratización. Porque pienso que la virtualidad también ha afectado, la pandemia ha afectado, es un desafío y bueno, ¿cómo apostamos a esa alineación con respecto a los objetivos? Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Ah, bien. Hola, buenas. En base a lo que han hablado los compañeros sobre la virtualidad ahora que dejó de funcionar, quería preguntarte qué herramientas consideras tú que tiene la universidad para manejar la numerosidad. Porque es un tema bastante importante, ya vemos la cantidad de gente que hay ahora, imagínate cuando venga la presencialidad y bueno, ¿qué herramientas crees que la universidad le da a los docentes y a los alumnos para manejar ese problema? bueno, vamos con estas, ¿sí? Agarro estas primeras. Dale, dale. A riesgo de ser pesado, yo no voy a contestar estas preguntas, yo voy a hacer algún comentario, son preguntas primero por su envergadura y segundo porque apuntan hacia el futuro espero saber qué van a contestar ustedes. En ese entendido y como aproximación, déjenme decirles con respecto a la cuestión de la universidad latinoamericana, que este continente tiene muchas especificidades, pero una de ellas es tener una tradición de universidad pública socialmente comprometida. esto es una maravilla, bueno, tiene sus luces y sus sombras, tiene mentiras, tiene hipocresías, tiene demagogias, como todo proceso de la vida real, pero en conjunto es una trayectoria histórica que tiene más de 100 años, que se ha ido entretejiendo con los procesos de democratización del continente, de luchas contra las dictaduras, de mejora de condiciones de vida de la gente, de expansión de la educación pública con las menores limitaciones posibles. Hay algo que se llama el movimiento de la reforma universitaria latinoamericana, arrancó a comienzos del siglo pasado, ha ido y venido, tenido derrotas y victorias, pero ha mantenido vigente una idea clave, el compromiso social de la universidad. Eso se traduce en las maneras más diversas, confío en que ustedes aportarán a enriquecer esas maneras, pero ese es el ideal de universidad pública latinoamericana. No es fácil de mantener en estos tiempos, ustedes se imaginan, son tiempos complicados, son tiempos de desigualdad, son tiempos de mercantilización de buena parte de la educación. ¿Cómo se mantiene el ideal de universidad pública latinoamericana en estos tiempos? Yo solo estoy convencido de una cosa, se mantiene si se renueva, si vez tras vez se buscan formas nuevas, no las de los militantes de ayer o de anteayer, sí teniendo en cuenta esa experiencia, pero pensando que este mundo es muy distinto. Yo acabo de escribir un texto sobre el ideal latinoamericano de universidad y la realidad del siglo XXI, por eso tengo la pregunta muy en el corazón, espero tener ocasión de los años que vienen aprender de cómo a partir de la pandemia y los problemas que sufre nuestro sufrido continente, ustedes van encontrando maneras de revivir ese ideal, les va a ser un desafío interesante en lo personal y en lo colectivo, y eso tiene que ver con las formas de la enseñanza, virtualidad y democratización, de nuevo, aquí tengo que abrir el paraguas más que antes, yo soy un viejo docente virtual, de aquellos que tenían borrador y tiza, ¿saben lo que era una tiza? ¿saben lo que era un borrador? Bueno, yo trabajaba con borrador y tiza, entonces, hablar de enseñanza a distancia, bueno, tuve que reconvertirme, pero soy un ignorante bien trabajado en la materia, tengo una conjetura al respecto, tengo una conjetura que gente con más experiencia tendrá que poner a prueba, yo creo que siempre hay que combinar enseñanza presencial y enseñanza virtual, sospecho, lo dije así en otra época, ¿será válido ahora? Ah, yo que sé, ustedes dirán, que aún la persona que vive a la vuelta de la universidad tiene que tener posibilidades de enseñanza virtual, eso te permite tener otros ritmos, te permite avanzar a tu propio ritmo, te permite reiterar ciertas cosas, te permite consultar bibliografías distintas, te diversifica, pero al mismo tiempo, aún la muchacha o el muchacho que vive a 500 kilómetros de la universidad, y por suerte en la Universidad de la República y en el Uruguay, nadie vive hoy a 500 kilómetros de la universidad, aún quien vive lejos de la universidad, hay que ayudarlo, darle la oportunidad a que venga y se miren a los ojos y tomen un mate y un café juntos, se aprende, por supuesto, en las clases formales, no voy a desvalorizar la maravillosa profesión que fue la mía, pero se aprenden los contactos informales, yo le pedí a los compañeros que me dejaran hablar desde aquí para poder mirarle los ojos con más claridad, hay cosas que a medida que las tecnologías avanzan se irán logrando virtualmente, pero poder mirarle a los ojos a una compañera cuando uno está haciendo una explicación y darse cuenta de que por ahí no va y de que no está entendiendo y entonces cambiar en el aire como quien hace una chilena a Luis Suárez y cambia la jugada, ah bueno, eso es todo el asunto, yo en tiempo inmemorial era matemático, el director de nuestro instituto nos ponía una tarea, al café de las once vienen todos, dejan de trabajar lo que están, sea lo que sea que están haciendo y vienen al café de las once, porque ahí van a charlar, ahí van a conocer a gente de otra edad, ahí van a escuchar cosas distintas, ahí en un comentario de dos minutos se les abre una perspectiva, yo no sé de enseñanza virtual, no es de mi época, conjeturo que grosso modo la idea de que hay que combinar enseñanza virtual y enseñanza presencial no ha perdido su vigencia, pero ustedes serán los que pasarán con esa hipótesis a cuchillo, la harán ver si todavía vale. Por supuesto, es evidente que es un factor potencial de democratización, ¿a cuánta más gente podemos llegar? ¿a cuánta gente podemos llegar en pandemia y en tiempos normales? y por ahí nos vamos acercando a la cuestión de la numerosidad y aquí llevo a una de las cosas que cuando pensé ¿qué les puedo decir de interesante a gente del siglo XXI, de la tercera década del siglo XXI? Quizás este asunto de la numerosidad de la educación superior sea una cuestión a prestarle alguna atención. ¿cuál es la gran diferencia si me preguntaran a mí entre lo que ustedes viven y lo que vivimos mi generación del año 65 cuando entramos a la universidad? Yo diría que son infinitas pero la más importante nosotros teníamos claro que éramos una pequeña minoría privilegiada de la población uruguaya éramos muy poquitos que está cambiando empezando a cambiar ahora está empezando y subrayo a riesgo de ser reiterativo empezando a cambiar que se está generalizando el acceso a la educación terciaria eso es maravilloso y desafiante estupendo y problemático es un factor de democratización muy grande de la cultura de las posibilidades laborales del acceso a la diversidad del mundo ¿cuánta gente termina la enseñanza media en este país? ¿tienen claro ustedes eso? menos del 40% de cada generación si ustedes piensan las chiquilinas y chiquilines que nacieron el mismo año que ustedes alrededor del 40% termina la educación media ¿es poco o es mucho? como siempre depende hace 20 años era menos del 30% no despotriquemos contra la educación media uruguaya es complicada tiene muchos problemas yo creo que hay que cambiarla mucho pero eran 30% los que terminaban hace 20 años ahora son 40% ¿y qué pasa con ese 40% que notarán ustedes que sigue siendo una minoría no una minoría chiquitita como era la de mi generación pero es minoría la mayoría accede a la universidad a las universidades o a otras formas de la enseñanza terciaria cuidado nada de yoísmo nada de egocentrismo la universidad de la república no es ni quiere ser la única institución de educación terciaria del país cuando empezamos en 2007 un proceso que intentó ser de reforma universitaria una de las primeras resoluciones que adoptó el consejo directivo central de la universidad por unanimidad del voto de todos los decanos de facultad y de todos los representantes de órdenes era la siguiente la universidad quiere colaborar a que se cree un amplio sistema de instituciones terciarias públicas diferentes autónomas cogobernadas de acceso libre y gratuito y coordinadas entre sí nada de pensar que la generalización de la educación terciaria es meternos a todos por un tubo en una sola institución ahora bien esa maravilla que es vivir en tiempos de la generalización de la educación terciaria diversificada plantea problemas que a los consejos de facultad a los docentes a los decanos les sacan canas verdes ¿cómo se hace para educar a tanta más gente? ¿cómo se hace para evitar darle un argumento tremendamente fuerte a quienes están en contra de estos procesos? siempre ha habido desde tiempo inmemorial partidarios de que la enseñanza universitaria sea un privilegio de minorías los que saben los buenos los inteligentes distintas maneras de decir los privilegiados bueno pero hay un argumento fuerte que tienen quienes defienden el estatus puo en el sentido de acceso minoritario a la educación superior una de las formas más embromadas de la desigualdad te lo dicen así te lo dicen dentro de la universidad de la república si dejamos que entre todo el mundo y que entre más gente vamos a bajar el nivel bueno en principio es un argumento que no se puede tirar a la basura ¿verdad? si yo doy una clase decorosa con siete estudiantes no voy a dar la decorosa con siete mil estudiantes eso es más o menos evidente el asunto es nos resignamos o buscamos nuevas maneras de hacerlo las nuevas maneras las encontrarán ustedes pero déjenme darle la pista obvia la pista obvia es que los estudiantes colaboren a la formación de sus compañeras y compañeros ¿ustedes saben lo que es Progresa? el programa de respaldo al aprendizaje bueno me alegro de que lo sepan me alegro de que lo sepan porque el programa de respaldo al aprendizaje tiene a mi modesto entender muchas virtudes la más grande de todas es la idea de tutoría entre pares la idea de que muchachas y muchachos que hace dos o tres años que entraron a la universidad se encontraron con una institución inmensa media fría media distante sobre todo si no eran hijos o hijas de docentes universitarios y que salieron adelante ayuden acompañen le den calor humano y apoyo académico a nuevas promociones ¿qué hay allí en juego? hay una renovación profunda de la enseñanza les voy a contar un secreto bien guardado de la profesión docente que es obvia nadie sabe algo hasta que se lo tiene que explicar a otro y los tutores entre pares los que creían saber anatomía o cálculo diferencial o derecho romano o psicología de las profundidades como se decía en mi época no sé si se sigue diciendo ahora los que creen saber esas cosas se las tienen que explicar a otros y ahí aprenden mucho los tutores entre pares lo que hacen sobre todo es afirmar su propio manejo del conocimiento y lo hacen de manera solidaria y lo hacen devolviendo lo que la sociedad puso en ellos si menos del 40% de cada generación o alrededor del 40% tiene la oportunidad de acceder a la universidad o otras instituciones de enseñanza terciaria quiere decir que nosotros aunque menos que en mi época seguimos siendo privilegiados hay compañeras que nacieron el mismo día o el mismo mes que yo hay compañeros que nacieron a la vez que yo y donde quedaron y sus padres pagan impuestos y sus madres pagan impuestos y mantienen la universidad de la república está bien que la mantengan claro miren lo que hizo la universidad durante la pandemia que buena inversión pero algunos nos beneficiamos más que otros de esa inversión yo tuve el inmenso privilegio de tener toda la vida un empleo que me encantaba y todavía me pagaban por hacer lo que me gusta bueno eso implica ciertos deberes los tutores entre pares la muchachada los docentes jóvenes que buscan nuevas maneras de afrontar la numerosidad no tirando por la borda a nadie pero no descuidando el problema del nivel de la enseñanza sin demagogia sin decirle vengan todos arreglense como puedan para aprender pero tampoco sin renunciar a esta cosa extraordinaria que es la profunda democratización que significa el acceso cada vez más amplio a la educación superior ¿saben cuántos estudiantes tenían la universidad de la república ya por 1908 1908 se reunió en montevideo el primer congreso americano de estudiantes y la delegación uruguaya hizo un planteo bastante sorprendente queremos reivindicar que los estudiantes participen en el gobierno de la universidad eso se transformó en bandera de la universidad latinoamericana ¿cuántos estudiantes tenía la universidad de la república en el momento que se hacía ese planteo? el uruguay tenía un millón de habitantes la universidad tenía 500 estudiantes era minoría de minorías hoy en día bueno se pueden calcular de distintas maneras cuántos estudiantes tiene la universidad pero hablar de 100.000 estudiantes es una aproximación razonable en 3 millones y medio ¿alcanza? no es un paso adelante pucha así será un paso adelante ahora el asunto es cómo logran ustedes los docentes todos los docentes de hoy los docentes jóvenes sobre todo y los estudiantes cómo logran combinar acceso más amplio mejor educación pista para terminar esta segunda intervención no sólo las tutorías entre pares la combinación entre enseñanza investigación y extensión es clave hay cosas que van a aprender muchas que van a aprender en este magnífico local que se sigue mejorando yo hacía tiempo que no venía este fue el local de la facultad de ciencias cuando volví al país hace tiempo y memorial veo que el patio lo tienen tan lindo como siempre y mucho mejor aprovechado bravo en este magnífico lugar van a aprender muchas cosas pero hay cosas que no van a aprender acá hay cosas que van a aprender cuando salgan cuando vayan a colaborar con otros actores mejor una anécdota que un discurso cuando terminábamos hace muchos años de presentar ante los vecinos de un lugar marginal de Montevideo la manera en que se había colaborado cosa que se había hecho armando parejas un estudiante de arquitectura un estudiante de psicología para ayudar a las familias a intervenir en el diseño de su propia vivienda que linda cosa no a decirles que vivienda tienen que tener no a darle algo digamos estandardizado ayudarlos a diseñar cuando nos íbamos estudiante de arquitectura me dijo rector yo nunca hubiera aprendido en mi linda facultad de arquitectura lo que aprendí trabajando acá esas son cosas que una universidad socialmente comprometida puede ofrecer no les va a ofrecer lo que una universidad de minorías paga y cara les puede ofrecer en materia de equipamiento aunque mucho ha progresado el equipamiento de la universidad de la república pero les puede ofrecer un clima espiritual donde mucha gente colabore a buscar nuevas maneras de enseñar hay algo mejor que eso yo no lo conozco bueno que que difícil me la hiciste la verdad este Rodrigo dijimos que teníamos cuatro preguntas más todas las que van vamos recién a la segunda en realidad pero pero bueno ya varias varias de ellas creemos que que bueno ya las fuiste contestando y rotundamente aparte me parece varias varias de ellas y capaz que en realidad de todo esto que que recién nos compartiste es capaz que profundizar un poquito en en alguna que que por lo menos entiendo y seguramente Rodrigo también en varios de los encuentros con los grupos de referencial ha surgido con esto que hablamos de la virtualidad el acceso pero como tensiona quizá otra dimensión que se podría como englobar dentro de lo que puede ser la exigencia democrática de de segunda generación que tiene que ver con lo último quizá que mencionabas recién vinculada a la calidad y el y el y el lo educativo digamos en relación a las desigualdades vinculadas al al ingreso capaz no y nada capaz que no sé profundizar un poquito más en en eso pero lo cierto es que la la pregunta que teníamos que tenía que ver con con bueno los procesos de acceso y permanencia un poco creo que que ya la fuiste abordando si ya la fui abordando puedo ser más breve y entonces escucharlos a ustedes es fenómeno que haya libre acceso los padres de ustedes o los abuelos de algunos no vivieron una etapa de libre acceso si estaban en la época de la dictadura no había libre acceso a la universidad de la república no estamos hablando de una situación idílica que siempre fue así no la reacción que intervino la universidad de la república también limitó el libre acceso o sea siempre hay que estarlo defendiendo por lo menos es la sensación que un viejo que pasó por momentos de retroceso grande tiene presentes ahora el libre acceso no puede esconder y para quienes estudian psicología es ocioso que yo lo mencione pero en fin las inmensas diferencias entre los que libremente accede piensen aunque es evidente una muchacha que es hija de docentes universitarios y ha venido desde el día que nació escuchando hablar de la universidad tiene una biblioteca computadora etcétera etcétera libremente accede a la facultad al lado accede una muchacha o un muchacho que es la primera generación de gente que llegó a la educación terciaria una de las cifras que más me gustaba contar permítame que la vuelva a contar en una época es que 54% de ustedes si las cifras no cambiaron mucho no creo que hayan cambiado son primera generación en la educación terciaria ni el papá ni la mamá tuvieron la oportunidad del Uruguay no supo darles la oportunidad de pisar no ya de completar una carrera de poner el pie en un establecimiento de educación terciaria bueno entre la hija de docentes universitarios o de profesionales y el hijo o la hija de gente que no tuvo posibilidad de culminar la educación media hay una diferencia enorme si les enseñamos a todos igual lo único seguro es que afianzamos la desigualdad otro de los secretos bien guardados y obvios de la profesión docente es que para enseñar con vocación igualitaria hay que enseñar de maneras diferentes a gente en situación diferente es obvio casi todos los secretos de la profesión docente son de sentido común pero no siempre son tenidos en cuenta entonces hay que buscar vez tras vez maneras de que la gente pueda seguir estudiando recomenzar los estudios no se le puede decir a una generación cuando llega a la universidad lo más probable es que el 80% de ustedes no logre avanzar no no hay que decirles miren ustedes van a tener la cosa difícil no hay que hacer demagogia no hay que vender versos pero esta institución está comprometida si ustedes la ayudan a buscar siempre nuevas oportunidades y eso es una diferencia enorme y con esto termino esta intervención con mi época en mi época se pensaba que uno iba a estudiar hasta los 24 o 25 años nada más que estudiar y después iba nada más que trabajar de los 25 hasta la jubilación entonces claro si perdías el ferrocarril antes de los 24 o los 25 no volvía a pasar un ferrocarril frente a tu puerta ahora no es así ahora no es así porque nadie haga lo que haga en una profesión intelectual o en las así llamadas técnicas manuales nadie nadie puede dejar de estudiar a ninguna altura de la vida caramba hay que seguir toda la vida sudando sí es lindo ¿no? hay que aprender cosas nuevas no hay que aplicar 40 años la misma receta pero además es una oportunidad porque quiere decir que si no tomaste el ferrocarril a los 22 lo podés tomar de pronto a los 32 o a los 42 o las mayores satisfacciones que tuve como rector fue firmarle el título a un compañero de militancia que tenía 62 años bueno esa idea de que se puede y se debe seguir estudiando siempre es como una mochila caray hay que llevarla en los hombros pero es una oportunidad y sobre todo para lo que hacen ustedes muestra que hay que buscar maneras nuevas de enseñar en las aulas pero también hay que buscar maneras nuevas de enseñar fuera de las aulas en el mundo de la salud esto de original no tiene nada las tradicionales facultades de medicina ¿dónde enseñan? en las facultades de medicina claro en los hospitales desde hace mil años ¿por qué no se puede hacer así en otros lados? fíjense que esto le da un nuevo papel a un orden de la universidad que en mi época solía mirarse de manera despectiva en mi época decíamos los estudiantes somos la sal del mundo por supuesto los docentes bueno tenemos que bancarlos ¿quién nos enseña? y los egresados viejos carcamanes que nos vienen a traer los versitos de otra época bueno ha cambiado mucho hay muchos jóvenes egresados en el co-gobierno universitario los veo por lo menos cuando veo el zoom del consejo directivo central pero además ahora los egresados son gente que sigue estudiando son gente que sigue aprendiendo son gente que puede conectar una granja un consultorio una fábrica con la vida de la universidad y entonces puede pensar en algo que ojalá ustedes lleguen a ver el momento en que alguien mire para atrás hacia el pasado y diga pero caramba ¿cómo no se daban cuenta de que en todo lugar donde algo socialmente útil se hace bien ahí se puede enseñar? yo mi nieto tiene siete años yo creo que dentro de veinte años espero él va a pensar pero qué raro era en la generación anterior bueno pero para eso hay que meterle imaginación porque es muy fácil decir esto que yo estoy diciendo ¿cómo se enseña en una fábrica? ¿cómo se enseña en una granja? ¿cómo se enseña en etcétera etcétera? sin hacer eso no vamos a lograr ese equilibrio entre que muchos accedan a la educación terciaria y que accedan a la educación de calidad imaginación imaginación y la idea de que se aprende en todo lugar donde algo valioso se hace bien la universidad por cierto no hay muchísimos otros lados sospecho pero yo me da vergüenza hablar de psicología dada mi ignorancia acá pero supongo que obliga a pensar los procesos psíquicos de otra manera cuando tenemos que pensar en enseñarle a trabajadores de 33 años que hace 14 que no estudian ¿verdad? yo sospecho que no es lo mismo que enseñarle a una muchacha que llega con 18 años con un liceo fresquito y con su glulato bien manejada es distinto es distinto pedagógicamente sospecho sospecho que psicológicamente también pero que desafío más lindo ¿no? Juan entonces por ahí va el asunto ¿no sería hora de que hablen otros? sí y ya aprovechamos a darte un respiro tal cual de nuevo habilitamos ahí el espacio a ver ahora Rodrigo decía que comenten o que digan algo pero no solamente capaz que preguntan capaz que hay alguna reflexión algún hasta crítica ¿verdad? bueno ahí va alguna crítica alguna algo que quieran como compartir también de lo que vienen pensando de lo que venimos pensando yo tengo la cabeza a mil en realidad pero si podríamos meternos un poco más pero vamos arriba ahí va buenas noches a todas y a todos y bueno agradecerle porque me da esperanza eso es lo que me vine a buscar eso en realidad vine porque tenemos una prueba un parcial y y la profesora nos invitó y le agradezco pero y me voy con esperanza este de que se puede y de que también no sé me gustaría ser parte del cambio porque necesitamos este un cambio no voy a descubrir nada ni voy a inventar nada pero sí sí sé que se hace entre todas y todos y y es importante este también en este tiempo de pandemia este cambiar ¿no? la forma de de aprender o de o de que nos enseñen o de participar y es este importante estar en contacto y vernos las caras es importante pero también como como decía este también la virtualidad ayuda sobre todo a las personas que trabajamos todo el día y que y que también como decía usted hace muchos años no no estudiamos y bueno volver a a eso cuesta así que agradecerles porque me da esperanza gracias hola buenas noches yo no sé si mi pregunta va por la misma línea de pensamiento que estamos trabajando pero igual me parece que puede caber es decir ponerle una situación imaginaria donde el estado diga bueno le doy a la facultad todos los recursos económicos que la facultad me pida eso resolvería tal vez el 90% de los problemas de la facultad en una situación hipotética donde el estado diga bueno yo le doy a la facultad todos los recursos económicos que la facultad me pida eso resolvería ponerle tal vez el 90% de los problemas de la facultad buenas noches quería hacer una pregunta respecto al tema de la brecha que hay entre los modelos autoritarios y latinoamericanos basándose claramente en su experiencia si piensa que en los últimos años se ha agrandado o ha disminuido la brecha que hay entre estos dos modelos que bueno uno claramente es en dictadura el modelo autoritario y el latinoamericano que se empezó a aplicar bueno antes de la dictadura que después en WUO pero quería hacerle la pregunta respecto a eso de que qué piensa si se ha agrandado la brecha o hachicado gracias la brecha entre el modelo autoritario y el modelo ambiental no tengo ninguno se ha agrandado los bajos entonces no se lo escuchan muy técnico no tan cerca y aparte se lo escuchan tiene que haber más lejos es una mezcla lo que tengo entre pregunta y reflexión tengo la impresión la creencia de que a día de hoy el mundo se mueve a diferente velocidad que en otro momento y creo que esa especie de evolución rápida que hay también mezclado con las tecnologías de información internet etcétera si los mismos modelos que en otro momento se han creado por ejemplo cómo funciona la universidad seguirían funcionando de la misma forma requerirían algún tipo de revisión actualización o si seríamos capaces de alcanzar esa velocidad que me parece capaz que es una cosa cosa mía está dale leal si no tendría también la universidad que me dice contexto pero plantea un poco el modelo que utiliza también para hacer todo lo que hace por ahí vamos una más una más ¿sí? ¿me valía bien más de que levantaba la mano ahí? no a mí lo que se me abrió ¿no? como reflexión es que calculo que en un momento primaria masificarlo fue como como lo hacemos secundaria pasó lo mismo si tenemos la cantidad de profesores como para hacerlo porque si en realidad tenemos la demanda capaz un limitante de la cabeza capaz presupuestal este pero ¿por qué no masificar este no sólo este lo edilicio universidades cerca para todo el mundo si la virtualidad no es una posibilidad yo veo que crece la matrícula y que en el primer año la mitad deja de venir este y aparte de eso que hablaba usted yo conozco progresa y conozco extensión porque empecé a estudiar privado de libertad y ya tenía como 40 años tengo la carrera de trabajo social casi terminada y eso de que se puede vender eso de que se puede que lo que tenemos que hacer es que llegue a mí la tutoría la conozco porque yo empecé a quedarme en la facultad porque un estudiante se tomó el trabajo de dedicarme ese tiempo yo en este momento lo hago con otros privados de libertad y que capaz lo que hay que usar es la cabeza y las ideas y capaz no es tanto de plata el compañero lo que decía es muy bien en materia de pacificación veo que hablar algo así como de problemas pues a tanto de inicio como de la redacción docente de alumnos que pueden ser un poco docentes y en qué medida de actualidad puede ser una solución para eso incluso la carrera de trabajo social empieza a usar el cuidado de libertad y por esa razón con eso que yo repito así como las ideas de pares de progresa y bueno están ayudando a la experiencia personal de cómo ese tipo de situaciones han podido compensar condiciones que no se dan mejor de la comunidad y por ahí más o menos eso y por qué está la limitante que la universidad tiene tantos edificios o tantos universidades que se reparte a su territorio es una limitante mental o sea limitante presupuestario buenas yo quisiera hacer una pregunta yo tengo larga experiencia de dar clase con población estrada en secundaria o aquí en la universidad siempre trabajo en turno nocturno con lo cual también trabajo con gente grande y sí obviamente cuando uno trabaja con gente que quizás hace 10 años no estudiaba o por distintas razones no siguió sus estudios hay un esfuerzo enorme de transposición didáctica de definir conceptos de trabajar la construcción de argumentos etc pero hay un problema que tiene que ver con la definición del adulto es decir en esta sociedad se cree que por ser adulto ya tenés todos los problemas resueltos por ejemplo hay mucha gente que deja estudiar porque directamente no se puede pagar el boleto o porque no puede pagar los gastos de la casa o porque no puede dejar de trabajar y tiene que estudiar entonces digo porque en otras instituciones donde yo trabajo cuando tratamos de indagar por qué ese 50% lo cual refería el compañero abandona una de las razones es porque se invisibiliza que el adulto es un ser de necesidad como si ser adulto ya hubiese resuelto todas las necesidades existentes entonces mi pregunta es cuál podría ser el rol de la universidad en acompañar visibilizar y dar respuesta a esas necesidades del adulto que sigue necesitando del papel de la universidad que sigue necesitando de los saberes que sigue necesitando de políticas de extensión o sea porque es cierto el joven es población universitaria pero como bien dijo usted un gran porcentaje de estudiantes ya tiene otros otra cantidad de años en vida y me parece que es un desafío que incluye no solamente una cuestión puramente de recursos que sí obviamente son necesarios y necesitamos recursos pero también de quizás pensar en que hay que cuestionar ese concepto de adulto en común con una especie de unidad ya resuelta no esto de estudiar toda la vida implica que uno en realidad nunca termina de resolver nada o que necesita nuevas respuestas bueno en fin hola yo quiero hacer no sé si es una pregunta o una reflexión pero acá hablan de los adultos como que dejamos de estudiar yo también obviamente por mucho tiempo y después retomamos pero qué pasa con el adolescente que sale del liceo sin saber leer un texto o se encuentra con la facultad perdón porque se encuentra con la facultad y no entiende porque no sale preparado para afrontar lo que es la facultad está bien o sea cuando uno es más grande tiene otras herramientas para manejarse algunos otros no pero en general yo veo tengo una hija adolescente veo que no salen preparados realmente para enfrentarse al mundo universitario cómo se podría solucionar ese tema antes de entrar no cuando ya están acá adentro gracias lo que ustedes Hola, yo me quedé pensando porque se habla de relación estudiante, se habla de la relación estudiante-docente, se habla de trascender el edificio, se habla de extensión, se habla de investigación, se habla de enseñanza, pero un poquito me quedé pensando cómo se define esta calidad de la enseñanza o calidad académica que damos. Hola, buenas noches. No, yo quería hablar que en algunas ocasiones vos decías que ciertos problemas sobre cómo mejorar la Universidad de la República, nos íbamos a encargar nuestras generaciones y las siguientes, pero en lo personal siento que como sociedad cada vez como que es pensar más en los problemas de la inmediatez o de las cosas que suceden ya, por ejemplo, como el CEL estudiante y ante una prueba el hecho de que le vaya mal le genere una visión de agotista, por ejemplo, de lo que puede suceder a continuación. Cómo ser capaz de problemas de tales magnitudes, afrontarlos de una forma más... que a uno como individuo, buscando una resolución, le genere la motivación a querer resolucionarlo o a querer pensar más allá del primer problema reciente, porque problemas así generalmente están divididos por capas, supongo, no sé, nunca lo afronté, pero iba por ahí la pregunta, no tenía bien fórmula. Bueno, vamos, 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 mira que hoy dijimos que costaba romper el hielo, pero después... Se rompió. A ver, primero que nada, una disculpa, ustedes ya habrán notado que, vaya a saber por qué, con los años uno no oye mejor, sino más bien menos bien. Así que a algunas compañeras y compañeros no he captado todo lo que dijeron, les pido disculpas y no podré prestarle la atención debida. Segunda cosa que es, de nuevo, sacar otro paraguas. De todas las personas que están acá, yo soy la única que no tengo obligación de contestar a las preguntas de ustedes. Porque yo soy el único jubilado. Ustedes son estudiantes, docentes, universitarios activos, así que yo miro pasar la pelota y veo cómo juegan. Puedo colaborar. Pero quiero enfatizar, tanto en el hecho de que la jubilación aparta de la vida cotidiana de la universidad y uno pierde vivencia, como el hecho de que la responsabilidad es de los que están jugando en la cancha, no de los que ya la miran con la pasión de siempre, pero más bien desde la tribuna. En ese sentido, todavía tengo que agregar que hay ciertos temas como la condición adulta, que por favor, compañeras y compañeros, me encantaría escucharlas a ustedes hablar del asunto. Yo, violín en bolsa. Uno se mete a hablar de muchas cosas, pero no habla de la música en la Escuela Universitaria de Música, digamos, ¿verdad? ¿Se entiende? Bien, entonces, hay algunas cosas claves que yo no sé cómo se resuelven, pero son problemas destacados. El desempeñarse en la universidad es algo que se empieza a jugar antes. Está claro que se empieza a jugar antes. ¿Cómo se resuelve? De las cosas que más me gustan, vuelvo siempre a la experiencia que tengo, de progresa, es que va a encontrar a la muchachada en la enseñanza media. No espera a que lleguen a la universidad. Lo hace mucho, y bueno, depende de los apoyos humanos y de los recursos materiales. Pero esa vocación de ir a encontrar a la gente antes de que culmine la enseñanza media, me parece clave. No es sencillo. Y ya que toqué el tema recursos, y aprovechando que el decano se tuvo que ir, se arreglaría la facultad, se arreglaría la facultad si le dieran todo lo que... No tengo la menor idea. Lo decidirán ustedes. La universidad no. La universidad que conozco en su conjunto, no, no se arreglaría. Lo cual no debiera ser motivo para no reclamar que sea mínimamente adecuado el presupuesto universitario. Sobre todo cuando la universidad acaba de mostrar durante la pandemia, para los distraídos o desapercibidos, cuánto sirve. Pero claro que no alcanza. Y ustedes lo saben muy bien. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se relaciona la gente? Necesita recursos materiales, por supuesto. Si uno está parado en una roca y lo que hay es un vendaval, es difícil que pueda, en esas condiciones materiales, educar. Pero si tiene todas las condiciones materiales, necesita vocación, necesita pasión. Y necesita también estar buscando nuevas respuestas. Por ejemplo, ¿qué es la calidad de la enseñanza? Podría hacer un discurso sobre eso, aunque no es mi especialidad, pero les daría una pista. ¿Qué es una enseñanza de calidad? La que le da a la muchachada la confianza en que puede aprender cualquier cosa nueva y afrontar colectivamente cualquier problema que aparezca. Eso es aprender. ¿A qué se aprende? Se aprende a sumar, sí, se aprende a sumar. Se aprende a restar, más o menos, es más difícil, etc. Pero lo que se aprende, sobre todo, es a seguir aprendiendo. ¿Y cuál es la gran divisoria? Toda divisoria esquematiza, ustedes lo saben, pero uno tiene que tratar de ser sintético para no quitar demasiado tiempo. La gran divisoria es entre la muchachada, y los más veteranos también, pero sobre todo la muchachada que ha adquirido la confianza en que puede aprender, y la muchachada que no tiene esa confianza. Y ahí viene el papel fundamental de la investigación en la Universidad de la República. Especialistas muy bien pagos a nivel internacional todavía decían hace un tiempo qué cosa absurda hacer que los docentes universitarios también tengan que hacer investigación. Tenga el especialista en investigación que investigue. Tenga el especialista en enseñanza que enseñe. Vivan en lugares distintos, no pierdan el tiempo, se concentren. Esos son los que no entienden lo que es enseñar. Enseñar es ayudar a aprender. Ayudar a aprender quiere decir ayudar a encarar las cosas con cabeza propia. Y eso, ¿con qué se come? ¿Qué significa? Una anécdota quizás explique mejor que un discurso. Yo era estudiante de matemáticas en tiempo inmemorial. Allí, uno de los mejores docentes que tuve, el fundador de la Escuela Matemática Uruguaya, se equivocaba en el pizarrón. Se equivocaba. ¿Era mal docente? No. ¿De qué aprendíamos? ¿De cuando no se equivocaba? No, de eso no aprendíamos demasiado porque está mejor en los libros. Siempre está más clara la demostración de un teorema o el enunciado de lo que Freud hizo hace 150 años que lo que uno de memoria puede decir. Pero, ¿de qué aprendíamos? ¿De cómo hacía este hombre en el pizarrón? Todavía trabajaba con pizarrón cuando no se equivocaba. Como era un investigador, como estaba acostumbrado a pensar problemas, no iba a sacar un papelito a ver cómo salía adelante. Lo pensaba como un problema abierto. Y entonces nosotros fuimos adquiriendo la confianza de que algún día, si sudábamos y teníamos insolencia, audacia, íbamos a aprender a resolver problemas también. Esa es la calidad de la enseñanza y esa es la clave de por qué hay que juntar investigación y enseñanza. Para enseñar en ambientes de creación. Para enseñar en ambientes donde los docentes no dicen, no hay que hacer esto, sino ayudan a aprender planteando problemas y ayudando a encarar los problemas. Esto se escribió hace más de 200 años. Hasta allá por 1800, las universidades lo único que hacían era enseñar. Hace unos 200 años empezó a combinarse enseñanza e investigación. Y la fundamentación era juntar, así se expuso por el fundador de la Universidad de Berlín, vamos a juntar a los veteranos, medios anquilosados, pero que tienen mucha experiencia y conocimiento con la gente joven, con poco conocimiento, pero con insolencia y audacia. Cuando combinemos ambas cosas, los jóvenes van a aprender y se les van a ocurrir ideas nuevas. Eso se dijo en la fundación de la Universidad de Berlín. Si ustedes van a la Universidad de Berlín ahora, ven las fotos de los premios Nobel que esa universidad dio. Y lo extraordinario, lo que impacta en los jóvenes que eran. La idea de que, ah caramba, sí, se puede tener concepciones innovadoras a cualquier edad, incluso muy jóvenes cuando se aprenden ambientes de creación. Naturalmente, se puede tener ideas innovadoras, esta es una reivindicación de jubilado a cualquier edad, está claro. Pero el asunto es que la enseñanza nos tiene que dar confianza para empezar a arriesgarse desde muy temprano. Y eso tiene que ver con las maneras de enseñar, tiene que ver con las cuestiones más diversas. Por ejemplo, aquí, cuando enseñábamos, cuando esto era la Facultad de Ciencias, yo tenía una experiencia terriblemente negativa. Venían a mis cursos de matemáticas muchachas y muchachos jóvenes que resolvían los problemas muy rápido. Y venían docentes del IPA, un poco más veteranos, y les costaba resolver los problemas. Y entonces, como yo tenía una manera estereotipada de controlar, que consistía en plantear un escrito de dos horas para resolver problemas, la gente que más necesitaba que pudiera seguir el curso, los docentes del IPA, porque iban a ser multiplicadores. Después le iban a enseñar matemática a la muchachada, esos se me iban del curso. Bueno, yo no quiero abundar en mis culpas, pero la idea de que uno tiene que diversificar la enseñanza pensando la edad, la experiencia. Si yo hubiera tenido mucho más tiempo y mucho más experiencia de la que tenía en esa época, hubiera hecho modalidades diferentes de control de conocimientos, hubiera aprovechado la experiencia que tenían esos compañeros que no sabían hacer un cálculo tan rápido como otros. Eso tiene que ver con lo que ya nadie, alguien planteó la brecha entre un modelo autoritario y otro. O sea, casi nadie defiende un modelo autoritario. Lo que no se practica tanto como debiéramos, porque es mucho más complicado, es un modelo centrado en el aprendizaje, en la idea de que el protagonista fundamental de la enseñanza no es el docente, sino el estudiante. ¿Eso es malo para nosotros los docentes? Yo creo que es todo lo contrario. Es lo más interesante, porque en vez de venir y hacer más o menos lo de siempre, venimos a descubrir cómo piensa gente diversa. Venimos a ayudar a que cada uno haga su propio camino. Nunca me voy a olvidar de algunas experiencias en los cursos raros que terminé dando en la Facultad de Ciencias de Introducción a la Universidad. Me acuerdo un curso en que yo empezaba contándoles un poco algunas cosas que mencioné acá, la Universidad Latinoamericana, el co-gobierno, etc. Pronto miré a una muchacha que estaba sentada al fondo, miré a los ojos y le dije, tú ni entendés ni te interesa un corno lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y ella francamente me dijo que sí. A brevio el tiempo, cuando terminó el curso, hizo una de las mejores exposiciones sobre cómo repensar el co-gobierno. Dimos vuelta, fuimos por otro lado, encontramos que le interesaba. Claro, era muy fácil. Yo tenía un curso de 20 o 30 estudiantes. Ah, otra cosa es hacerlo con 200 o 300, ¿verdad compañeros? No sé cómo lo hacen, los admiro. Pero esa es la cuestión. Quizás el asunto sea hacer trabajar mucho más a los propios estudiantes como docentes. Quizás por allí venga una de las cosas, pero ustedes sabrán. A ver si termino esto, y sin olvidarme de dos cosas, los modelos de enseñanza y la virtualidad. Fíjense que el asunto es anticiparse a los problemas. Ustedes saben lo que es ProEBA, ¿verdad? Todos lo saben. Hace 15 años no lo sabían. Se empezó hace 15 años, no había pandemia. Pero el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad de la República, que algunas compañeras eran sobre todo mujeres especialistas en informática y en educación, dijeron, esto tenemos que hacerlo cuando van. Yo no sé qué le hubiera pasado a esta universidad en tiempos de pandemia si no hubiéramos tenido ProEBA. Edificios. Ustedes cuando van, por ejemplo, no sé si van al Estadio Centenario, pero si van al estadio, cruzan la calle y verán la Facultad de Enfermería en construcción. Y un enorme cartel que dice POMP, ¿qué quiere decir POMP? Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo de la Universidad de la República. La universidad tuvo una inyección presupuestal importante en el año 2007 y en el 2008. Y ahí diseñó el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo. Y paliamos los problemas, ¿los resolvimos? No, pero paliamos los problemas de obras. Si ustedes van a Rocha, si van a Atacuarembó, si van a Rivera, si van a Salto, si van a Paysandú, si recorren Montevideo, no solo frente al Estadio Centenario, encontrarán muchas obras nuevas. Porque en el momento que hubo cierta mejora de recursos, la universidad mostró que las podía usar muy decorosamente. Y los usó de manera cooperativa. ¿Dónde se enseña en Atacuarembó, en la Universidad de la República? En el INEA, en la sede del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, trabajando juntos. La muchachada está allí viendo cómo se investiga en relación a los problemas del agro y aprovechando la excelente dotación edilicia. ¿Qué fue la clave de eso? Colaboración interinstitucional. La universidad no tiene que mirar hacia adentro, tiene que mirar sobre todo hacia afuera y lo hace. No hay facultad que no tenga muchas relaciones con otras. Hemos hablado ya, me parece, he hablado ya, me parece, de demasiadas cosas y durante demasiado tiempo. Yo todavía puedo conversar un poco más si hubiera interés. Pero lo que querría subrayar es la idea de que con la pandemia se le ha generado a la Universidad de la República una nueva oportunidad. Esto parece muy raro, aunque ya lo mencioné. Quiero volver sobre eso. Nueva oportunidad con los problemas que hemos tenido. Sí, los problemas de la universidad son muchos, pero el problema más grande de la universidad es cuando no logra conectar con la sociedad, cuando no logra conectar con la ciudadanía, cuando la mayoría de la gente que no llega a la universidad no tiene idea de por qué habría que tener confianza en la institución. Pues bien, yo tengo la impresión, es una impresión fuerte, pero una impresión, no una certeza, de que eso ha mejorado mucho por el comportamiento de la universidad en tiempos de COVID. Bueno, eso es una oportunidad que hay que aprovechar. Hay que aprovecharla haciendo cosas nuevas. Y en el fondo, cuando ya son nueve y media pasadas, he dicho solo una cosa en todas las veces que intervino. Compañeras, compañeros, en el año 2022 empieza de nuevo la historia de la Universidad de la República. Porque en el mundo y en el Uruguay la pandemia marca un antes y un después. Y porque en esta sociedad se han agravado las desigualdades. Claro que hay muchísima gente que adulta no puede ni plantearse acceder o permanecer en la universidad. En la época que yo seguía de cerca el acontecer universitario, el 70% del estudiantado universitario trabajaba o buscaba trabajar. El 33%, uno de cada tres, trabajaba más de 30 horas semanales. Son, no son estudiantes, son trabajadores que estudian en realidad. Qué difícil es eso. Bueno, qué difícil, pero qué oportunidad. Si logramos apoyarlos. ¿Cómo? Ah, de maneras muy diversas. Algunas ustedes las conocen, algunas las van a construir. Pero esta es una sociedad profundamente desigual. Lo que quiero enfatizar es que esa desigualdad tiene, por supuesto, que ver con la riqueza, con el ingreso, con dónde vivimos, con cuánto ganamos, con cuánto tenemos en la billetera o más precisamente en la tarjeta de crédito. Pero tiene cada vez más que ver la desigualdad con el acceso a la educación. Los compañeros y compañeras del Instituto de Economía, que apenas empezó la pandemia, empezaron a escribir sobre los peligros de que acentuara la pobreza y la desigualdad. No eran de ciencias de la salud, eran de ciencias sociales. Cuentan cómo incide el tener o no tener una formación de nivel terciario en los ingresos. Aquí, cuando peleamos porque todo el mundo pueda acceder a la enseñanza terciaria, estamos peleando por una sociedad más igualitaria. Eso no hay que olvidarlo. Y eso es lo que hace que valga la pena tanto romperse el alma por esta institución maravillosa en la cual ustedes están y que con todos los problemas que tiene, espero que quieran, espero que la lleven adelante. Seguramente, desde que entraron a la universidad, haga dos meses o 20 años, se han enojado 150 veces con la universidad. Quizás 75 u 80 con mucha razón. Pero no vale la pena quererla. No es una institución que ayuda a que mejore el acceso a la cultura y al conocimiento. Trabajando en Tacuarembó con el INEA, se creó el tecnólogo cárnico. Carrera de tres años. ¿Quién fue la primera graduada? Una señora que trabajaba de limpiadora en el INEA. Pero como la universidad llegó ahí y como la gente dijo, la vamos a ayudar, yo no sé si con eso mejoró su ingreso o no. Sospecho que sí mejoró su ingreso. Pero lo que estoy seguro es que mejoró la confianza en sí misma. Mejoró la confianza de su familia en sus posibilidades de avance. Mejoró la confianza del barrio donde vive, que muy probablemente no tenía idea de qué era ese antroelitista llamado Universidad de la República y empezó a tener una pequeña idea de que quizás no fuera algo negado para la gente de abajo. Bueno, ¿vale la pena pelear por una universidad así? ¿Vale la pena trabajar por mejorarla? He hablado demasiado, me parece, compañeros, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Sí, bueno, has hablado un montón. Lo estamos disfrutando mucho. Capaz que hacemos una última cortita y al pie. Como ustedes digan, yo hasta las 10 que hice el contrato que hicieron, es lo que aún tengo que quedarme acá. Después ya es otro precio. No, hacemos... Teníamos más preguntas, pero aparte surgen pilas de preguntas. Que está buenísima. Uno a veces viene como medio ya con la cabeza ya moldeadas para hablar de ciertas cosas y aparecen otras preguntas que nos sacan como de contexto. Está buenísimo. Habíamos pensado también para ver si podíamos escuchar, a ver qué pensabas al respecto. Hoy hablabas vos del 2007 y una inyección presupuestal que tuvo la UDELA en ese entonces. Los que conocemos la Facultad de Psicología desde esos años sabemos cómo cambió, cómo se transformó y todas las obras. Pero bueno, el contexto económico, social, político no es el mismo que el 2007. Está la cuestión de la pandemia de por medio, pero hay otro tipo de cuestiones políticas en juego. Cada uno tendrá su propia valoración de cómo es el contexto actual. Pero hay un determinado contexto actual que nos plantea nuevas tensiones, nuevos problemas. Y lo que queríamos preguntarte, Rodrigo, era, a tu entender, dado el contexto actual, social, político y económico, ¿cuál crees que son los principales desafíos a los que se enfrenta la Universidad de la República? Para lo que se viene. Y, perdón, creo que en la última parte de toda esta charla lo empezaste como ya a sugerir. Pero bueno, era como una, también una dimensión interesante para nosotros para poder hablar contigo. Y también dijiste que no eras vidente, pero bueno, también tratamos de pensar un poquito también de lo que se nos va a venir, ¿no? O cómo lo ves vos, en esto que decía Rodrigo, también que se nos viene. O qué crees, o qué pensás de los desafíos que se nos vienen en torno a esto mismo, ¿no? Pero, parece que ahora sí que puedo hablar poco y dar por terminado esto. No sé, no sé, la única respuesta que puedo dar a estas cosas es, no sé, para ganarme lo que me queda del salario digo un par de cositas, pero no sé, son ustedes los que van a tener que contestar. Pero sí, quiero señalar, viene una elección de rector ahora. Las elecciones de rector a veces en la Universidad de la República son procesos tediosos que no involucran a nadie. Y otras veces son grandes discusiones. Y las grandes discusiones llevan a proyectos de mediano y largo plazo. En el 2006, la elección rectoral en la cual estuve involucrado, fui electo rector, fue una gran discusión desde posiciones que parecían inconciliables. Seis meses después, en el 2007, el Consejo Directivo Central estaba aprobando por unanimidad, como resultado de discusiones en clima fermental, una amplia lista de transformaciones. ¿Las transformaciones previstas en el 2007 son las que hay que hacer en el 2022? Seguramente no. Lo que se trata es de pensar por dónde. Y como simples pistas para eso, voy a mencionar un par de cosas que no han aparecido en la discusión hasta ahora. ¿Ustedes saben lo que es el programa de educación permanente de la universidad? Eso fue creado por muy buena iniciativa de los egresados hace muchos años. La idea era darle educación permanente a los graduados universitarios. Todos los que ustedes piensen en graduarse, sepan que ese programa los va a apoyar después. Aunque ya muy probablemente muchos de ustedes, más que por ese lado, vayan por el lado de los posgrados, que cuando se creó esto no existía. El programa de educación permanente ha ido cambiando, y sin dejar de ocuparse de los graduados, se ha ocupado cada vez más de gente que no había podido acceder a la universidad. ¿Cómo se accede a la universidad? Un trámite horrible que consiste en conseguir papelitos, o así era en otra época, ahora se ha simplificado un poquito. Un poquito se ha simplificado, si no comparamos. Pero en fin, porque la universidad está pensada para que solo accedan a ella quienes han concluido la educación media. ¿Está bien que accedan todos los que han concluido la educación media? Por supuesto que está bien. ¿Sólo pueden acceder ellos? Si una persona es un sindicalista de 37 años con larga experiencia en la Federación Uruguaya de la Salud y en el CASMO, por ejemplo. Y le vendría bien hacer la licenciatura de Relaciones Laborales que existe en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho no es solo derecho y notariado, como creen algunos. Pero no puede acceder. Porque aunque sean previstos mecanismos, no es fácil que acceda. Educación permanente quiere darle vías, vías académicas. Hay que darle también vías reglamentarias. ¿Por dónde vienen los desafíos del futuro? No sé. Pero estoy seguro de que van a tener que ver con multiplicar las formas de enseñar. Adentro de la universidad para que no se nos vaya gente. Y afuera de la universidad para enriquecer esto. No podemos permitirnos, en el enfoque más egoísta que ustedes puedan pensar, el Uruguay no se puede permitir perder una sola muchacha, un solo muchacho que ha llegado a la enseñanza terciaria. ¿Por qué no se lo puede permitir? Bueno, por razones sociales, de ética, etcétera. Pero también por razones muy pragmáticas. ¿Sabes cuántos bebés están naciendo en el Uruguay por año? Treinta y pocos mil. Eran cincuenta mil hace veinte años. Somos cada vez menos. Yo no me voy a meter al tema de las causas ni nada por el estilo. Pero quiero señalar que eso arriesga tener un país con poca dinámica juvenil. Por lo tanto, cada muchacha, cada muchacho que llega a la universidad, que de pronto no aprendió bien lo que eran los fenicios, ni sabe multiplicar polinomios, tenemos que tratar de que no se nos vaya. No regalándole nada, no mintiéndole, no engañando a esa persona, pero multiplicando las maneras de enseñar, ofreciendo vez tras vez nueva oportunidad a quien esté dispuesto a sudar. A quien no esté dispuesto a sudar, bueno, aprender exige sudar, por si no lo sabían. Entonces, ¿por dónde van los desafíos? No sé, los encontrarán ustedes. Pero seguramente van a tener que ver con que este país, que tiene cada día menos muchachada, le dé cada vez más posibilidades a la muchachada. Y eso es tarea del país entero, pero es tarea a la altura de la Universidad de la República. La institución maravillosa que está en manos de ustedes. Compañeras, compañeros, es tiempo de dar por terminado esto, si ustedes me lo permiten. Muy buena esta institución. Bueno, antes de que nos empecemos a ir y, bueno, si iremos por culminada esta clase abierta, por supuesto que, Arocena, bueno, Rodrigo, te hicimos, creo que, muchísimas preguntas y creo que nos quedaron muchas más también por quizá hacerte para seguir compartiendo. Creo que dejaste como muchas más líneas, capaz, de hecho, para seguir trabajando. Ustedes me pasarán las respuestas. Ahí va. Y de hecho, creo que ahí va, que nosotros vinimos con preguntas y creo que nos dejaste con muchas más en realidad para poder seguir pensando, discutiendo. Desde ya, y una vez más, agradecerte por el haberte sumado a esta propuesta. Yo, por lo menos, de haberte escuchado, además de las mil cosas que creo que hoy decía, me estaba pensando, lo emocionante también de escucharte, Rodrigo, y de eso, de contactar con mucho de lo que vos transmitís, más allá del contenido en sí, sino que el cómo lo transmitís. Yo creo que es para, quizá, muchos de nosotros y de nosotras una gran inspiración también para seguir construyendo universidad y por eso, en realidad, también el agradecimiento por esta instancia que, de verdad, en lo personal estoy más que agradecido y muy contento, de verdad. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. De verdad, un tremendo placer escucharte. La verdad que nos dimos un gusto hoy y personalmente creo que también, de mi parte, un gran gusto haberlo compartido con tanta gente, tantos estudiantes, vamos a poder retomarnos las clases, así que, nada, hoy nos vamos satisfechos con la tarea cumplida. Vamos arriba, gracias a todos por venir y, bueno, nos encontramos en las clases.